Reencontrando Corazones es un programa que el cual tiene como objetivo el llevar a 55 adultos mayores a reencontrarse con sus hijos que radican en el extranjero y que tienen años sin poder verlos. Así lo dio a conocer la diputada Natsyeli Rodríguez Calzada, quien añadió que debido a que estas personas que radican en el extranjero están como inmigrantes, esto les impide venir a México a visitar a sus familiares. Por ello, sus padres viajarán a visitarlos. Ya fuimos a armar un club de migrantes a la ciudad de Albuquerque, No México, y ya ellos están listos para recibirnos a los hijos que no todos viven ahí. El siguiente grupo será de personas que viven exclusivamente en No México, y bueno, pues me da mucho gusto encabezar este proyecto que será sin duda alguna de mucha alegría para las personas que se van a reencontrar con sus hijos. Este programa consiste en ayudar a estas personas a tramitar una visa turista y llevarlos al consulado de Estados Unidos, el cual será el punto para encontrarse con sus familiares. Estarán, Rodríguez Calzada añadió que está a favor de la solidaridad que ha presentado el gobernador del estado, de brindar ayuda a estas personas para que se reencuentren con sus hijos. Y agregó que ya se está en análisis un segundo viaje. Y apelo a la voluntad del gobernador que ha manifestado su interés en que este programa crezca para que se siga dando. Ya hay otras solicitudes para el segundo viaje. Y el gobernador se comprometió a ponerle, me parece que tres millones de pesos para que este programa siga funcionando. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.